Música Bueno, buenas tardes a todos La verdad que es muy importante este espacio que el señor alcalde del distrito de Santa Marcia nos ha concedido el día de hoy La superintendencia ha estado todos los días haciendo un trabajo en materia de servicios públicos en la manera que nos estuvimos trabajando en tema de la prestación de servicios para la electrica libre y ahora en la tarde con el señor alcalde socializando los resultados de este ejercicio con los barrios mostrándole a él una tarea que la superintendencia no va a haber adelantado en materia de la prestación de servicios de energía eléctrica en Santa Marcia puntualmente Él lo decía ahora y también es importante aclararle al señor alcalde cómo salir del círculo vicioso que es una problemática no solamente en el distrito sino en los siete departamentos de la República que no han caído servir a la deficiente prestación de servicios de energía eléctrica efectivamente es un círculo vicioso y muchas veces cuando se sientan a hablar de esa problemática se dice siempre lo mismo pero aquí hemos logrado hablar un poco más un poco más en la situación financiera del prestador como tal en la deficiencia de inversiones y de qué forma desde el gobierno nacional se ha buscado incrementar una articulación en busca de una solución a esta problemática en materia de servicios de energía eléctrica igual hemos revisado el tema de la prestación del servicio de acueductos y alcantarillado el tema de medio agua que ya el señor alcalde hablará un poco más de la superintendencia en relación a un acantamiento a un ejercicio que viene adelantado en el distrito obviamente debido a los términos en la prestación que ya tiene que estar estructurando el distrito de San Ramón hemos llegado a un acuerdo nosotros esta mañana propusimos hacer una campaña de capacitación en los barrios subnormales y el señor alcalde tiene un plan que se llama dignificación de los barrios donde nos parece supremamente importante entrar a fortalecer esta alianza en compañía de la responsabilidad del juego de la personería que es una propuesta que se hizo como el señor alcalde ya vamos a comunizar un poco más porque vamos a interactuar con el pacto interamericano de desarrollo vamos a hacer una evaluación de los proyectos promes que están suspendidos en estos barrios subnormales y me parece supremamente importante lo que el señor alcalde quiere hacer como una forma de formalizar los 88 barrios que faltan en el distrito para poder mejorar la prestación del servicio de esta manera yo creo que hemos llegado a unas buenas conclusiones nos vamos a articular, vamos a trabajar coordinadamente con la delegada que ahorita el cantalizado apoyando al distrito frente a este trabajo que vienen adelantando y en materia de energía igual entonces creo que son muy buenas las conclusiones de este ejercicio yo no acabo de dar un paso al señor alcalde para que tengamos que hacer en sus conclusiones bueno si como he dicho ahora el superintendente nosotros pues vamos a trabajar conjuntamente creo que para ninguno de un secreto la queja recurrente en materia de energía eléctrica la predisposición de libros amaros sobre este servicio la superintendencia está haciendo un trabajo la superintendencia está haciendo un trabajo en toda la costa de hecho el extranjero ha suscrito unos planes con el gobierno nacional en el que Santa Marta está incorporada por una serie de inversiones inversiones que son objetos de seguimiento si se están haciendo de hecho hablamos de dos temas muy concretos de los compromisos últimos que hicimos en la última reunión directamente con el gerente del extranjero y el funcionario del extranjero entonces se va a hacer seguimiento a donde van esos compromisos segundo, nosotros nos vamos a articular con la superintendencia para que parte de las inversiones del gobierno nacional y de la propia empresa eléctrica y del programa de formalización o los proyectos progresos nosotros nos vamos a dar un rol y tener un liderazgo a nosotros nos interesa que haya calidad de vida en todos los barrios de la ciudad y por un lado hacemos los esfuerzos de los gobiernos y los esfuerzos del gobierno anterior en la legalización de soparios la manipulación de predios la manipulación de calles la construcción de parques centros de salud y todo eso debe ir acompañado obviamente de un servicio de energía eléctrica acorde, adecuado igual que el de agua entonces lo que tiene que ver con energía eléctrica lo que hemos impuesto es que nos vamos a articular para hacer un esfuerzo conjunto y poder formalizar el mayor número de barrios posible terminando algunos proyectos que vienen rezagados desde años anteriores y en lo que pasa con este proyecto de plantarillado hemos hecho una descripción de la relación y los colegios de botella que hemos tenido con el operador que tomó el contrato el otro año y la disposición y la verdad es que nos ha hecho la solución es acompañarnos en este proceso final básicamente surge obviamente una duda es decir, si el operador se le acaba el contrato muy seguramente en la medida que se acerque a esa fecha va a ser renuente a hacer inversiones porque ya se va entonces un poco el acompañamiento consiste precisamente en poder garantizar que la prestación del servicio no decaiga que en el peor de los casos tengamos los que obtenemos y esperar obviamente que en el proceso de lograr un nuevo operador se haga de acuerdo a nuestro honorado que ojalá llegue y lleguemos a hacer de manera conceptada ese plan de transición con la empresa Metro Agua con la que ustedes saben pues ya fuimos a una multa directiva y estamos esperando que aprobemos conjuntamente ese plan de transición de manera que esas son como las conclusiones nos faltaron unos temitas de pronto con la superintendente pero que va a venir a la ciudad próximamente producto de que vamos a ser ciudad piloto para todo este programa de dignificación de barrios y de poder trabajar conjuntamente entre la empresa de Entre Caribe que tiene unos compromisos de inversión el gobierno nacional y la superintendencia de formalizar estos barrios nosotros quedamos aquí es un documento rápidamente la oficina del sector del usuario como sabemos aquí hay una oficina solo receptora de queda nosotros esta oficina que es un funcionario de la alcaldía que trabaja particularmente con dos universidades en los consultores unidos vamos a prestar ese apoyo ese acompañamiento a los usuarios que se sienten maltratados bien con razón o bien con desinformación a veces los usuarios precisamente por lo que decíamos ahorita en la reunión a veces el usuario detecta un incremento en la factura de energía y resulta que el incremento mediense sobre todo ahora que hubo grano y hubo razonamiento o hubo bajado la producción de energía se dispararon los costos obviamente esos costos se transfieren al final al usuario entonces el usuario desconoce eso desconoce de donde viene ese incremento, esa recarga en algunos casos porque en otros casos el usuario tiene razón cuando le cobran una serie de factores que no es tan claramente descrito en el alcalde entonces toda esa situación nosotros la vamos a entrar a acompañar con esa oficina de flexiones visuales y esperamos obviamente pues que la oficina de la superintendencia es que una ciudad no solamente sea una receta sino que nos pueda ayudar a lo que tiene que ver con los programas de la alcaldía que me imagino también como de todos los ciudadanos puedan tener seriedad y agilidad en la solución o en la contestación de parte de la superintendencia del servicio claro que ese plan de inversión de la alcaldía no se afecta por la situación financiera de la empresa efectivamente creo que socializamos el día de hoy como se ha afectado la programación de activaciones en el este caribe debido al flujo de cada que es acondicionadora de esos estamentos por eso nosotros como lo decía el señor alcalde le contamos ya de la hora impusimos un programa de gestión de la alcaldía con base en las nuevas facultades que nos apoyó a nosotros el plan de desarrollo es el plan es el programa de gestión de la alcaldía donde se va a participar con un montón de inversiones porque pues en vista de que lo que está estipulado en el clínico de la alcaldía viene con un retraso entonces tenemos que mirar de que un par de ellos se comprometen en el periodo de mantenimientos en el área de los departamentos y a las ciudades capitales a cumplir con ese programa de inversiones así que sea el menor contín pero ya lo insinu ya que don Firmin ahora es el segmento de la alcaldía de entregas para que la alcaldía se comprometa a ir mejorando como fue lo que logramos hacer de esta mañana como es el trabajo que vamos a hacer y en el momento que el señor alcalde acaba de administrar que ya está funcionando la oficina de servicio de defensora del usuario señor alcalde y tenga la certeza de que nosotros con esa oficina como usted llama de procura que es una oficina un punto de atención y para servicios vamos a articularnos para que la oficina que usted acabe de aquí y nosotros podamos fortalecer esa cantidad de clases que tenemos los estudiantes por lo que hemos denominado nuestro clan energía linda para el camino porque lo que sabemos nos preocupa muchísimo que seguiremos trabajando de la mano y bienvenido a esta aliasa que hemos hecho el día de hoy y el distrito de la Santa Marta es piloto de este oficio que ahora más acaba de hacer con el distrito de su momento de eso a ver o sea eso inicialmente el caso de los estadieros que para este año para los estadounidenses se ha dispuesto por el año 240.000 millones para el año de 2016 inicialmente se ha indicado por el caso de la pandemia de la pandemia en un 10% de los estadounidenses que van a los estadounidenses que estaban en un lado de 21.000 millones de estos a nivel 15 este año se ha reducido en un par de inversiones este año que no ha acumulado de este un millón inicialmente que se ha previsto invertir apenas a la dirección de invertidos mil millones en el primer trimestre de este año sin embargo las inversiones como comentábamos a los tardes las necesidades de la mujer se han reducido estos procesos de las inversiones de la empresa a la mitad y estos procesos de las inversiones de la empresa solamente en materia de invertidos mil millones de pesos en el primer trimestre de este año y pues fueron inversiones de aquí a atrás que están condicionadas del fruto de caja de la empresa y de allí pues se ve una preocupación de las inversiones no sonar de marcar de las inversiones porque hubo una solución a la mitad de su poste inicial dado un nuevo el foco por el señor alcalde de la reposición de forma de energía una inspección de su de caja de la empresa bueno la pregunta de la empresa es que se ve para los un nuevo de la empresa a ver inicialmente inicialmente como les explicaba la experiencia había visto que en los 240 mil millones de pesos condicionados al truco de caja y le parece a la realidad de hoy en día tenemos que haber invertido 130 mil millones de pesos de eso tenemos que haber 30 mil millones de pesos a la tarema de como un día de 21 mil millones de pesos y son la solución de un versículo mil millones de pesos eso significa que no solamente pues también hay muchos departamentos el producto de este va a poner la mitad de los recursos disponibles en las dos de la empresa muchas gracias a todos muchas gracias